El Otera Torre se convirtió una vez más en punto de discordia en el pleno celebrado ayer por la noche en Caspe. En esta ocasión la oposición, formada por Partido Socialista y Chunto Aragonesista, presentó una moción en la que instaba a pedir nuevos informes a órganos independientes. Si esto no se llevaba a cabo, también solicitaba que los gastos económicos que conllevan fueran asumidos por los propios concejales, aquellos que habían aprobado el dictamen. A pesar de que la moción fue rechazada por los votos en contra de Partido Popular, compromiso por Caspe y Partido Aragones, la portavoz socialista Pilar Mustieles aseguró que la oposición planteará otras vías. Incluso también informó que se está estudiando las judiciales. Bueno, en un principio, lógicamente, sí que estamos estudiando el tema porque creemos que las consecuencias económicas que puedan venir, las reclamaciones judiciales que puedan venir al respecto. Por su parte, el portavoz de Chunto Aragonesista, Vicente Sancho, calificó el Otera Torre como una excusa para tomar represalias a ciertos técnicos municipales. Desde un principio ya dijimos nosotros que ha sido el chivo expiatorio, o sea, buscamos meterle mano a algunos técnicos del ayuntamiento y qué tema podemos emplear, pues el Hotel A Torre. Y si no hubiese sido el Hotel A Torre, pues hubiese sido otro, ¿no? Lógicamente, nosotros lo que tenemos claro es que estamos convencidos de que no se ha hecho nada ilegal. En este momento, el tema del Hotel A Torre se encuentra paralizado. En estos momentos, la licencia de derribo se encuentra suspendida, mientras que la derributación está cancelada. Por su parte, el equipo de gobierno está llevando a cabo labores para acatar dicho dictamen que fue aprobado, como decíamos, por parte del Partido Popular, Compromiso por Caspe y Partido Aragones. Ana María Cabrero, portavoz del equipo de gobierno, sigue admitiendo que se cometieron irregularidades en estos informes. Depurar posibles responsabilidades políticas y técnicas. Políticas y técnicas. Porque entendemos que se concedieron unas prórrogas mal concedidas en base a unos informes técnicos y jurídicos que no se ajustaban a legalidad. Eso es lo que se aclaró, lo que se intentó aclarar en la Comisión de Investigación. Entre los puntos destacados de este dictamen, elaborado por la Comisión de Investigación, presidida por Ana María Cabrero y rechazada por la posición, destacan la apertura de un expediente informativo a la Secretaría Municipal y Responsabilidades Civiles, al ya ex arquitecto municipal.